Se acerca el inicio del torneo de clausura del fútbol nacional de primera división y con ello el proceso de preparación de los equipos se intensifica. Los caciques del Dirienjen, contrario a torneos anteriores, en esta ocasión parecen haber tomado la pretemporada en serio, reforzando toda la zona media con jugadores extranjeros. Estuvimos en la playa por la mañana desde muy temprano, hay mucha carga pero la actitud del grupo es muy buena. Busca el campeonato en el clausura. Nosotros vamos a paso a paso, primero ganar el primer partido, después clasificar y eso nos va a dar poder llegar a la final. Hemos estado en pretemporada, que es la parte fuerte, lo técnico muy pocas veces lo hemos hecho pero la verdad sí, 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 nos han exigido bastante y esperamos que en esto que queda sigamos metiendo así como estamos metiendo. Esta afición está necesitando un título, venimos a hacer lo mejor posible para conseguirlo. La verdad que es un plantel muy completo, si bien tiene mucha juventud, quizás los refuerzos que vinimos le vamos a aportar un poquito más de experiencia, pero la verdad que hay una calidad muy grande y con la experiencia que tiene el profesor creo que podemos hacer un buen papel. Los caciques también apuestan a los nuevos valores como el joven Reinaldo Cruz. Yo pienso que esa es la mejor combinación que existe porque un equipo de solo, por decir solo mayores, a veces les falta el aire, un equipo de solo jóvenes les falta como experiencia para ganar los partidos, que sea una buena combinación. El Diriangén iniciará la temporada de clausura enfrentándose al Xilo Tepel en Diriamba. José Luis Hernández, Ocho Deportivo.